No es tanto con nosotros, parece que había algún conflicto con el arzobispo de San Juan, Puerto Rico. Él entendía que había una línea de trabajo. El arzobispo de San Juan siempre ha simpatizado mucho con su identidad puertorriqueña y parece que ha querido hacer también en la catedral algún panteón a figuras históricas de Puerto Rico y a él pues no le gustaba mucho eso. Yo no me puse al contrario. Sí insistí en que cuando se discutía la posibilidad de que las iglesias hermanas pudieran también bendecir matrimonios, digo por favor que quien lo vaya a hacer sepa muy bien lo que está haciendo y sobre todo que haya garantía de que esos matrimonios queden bien asentados y que si hay después cambios en la dirección de esas iglesias, eso me refiero, muchas veces pasan de unas a otras. Entonces que el que haya hecho el matrimonio dé garantía de que eso está bien guardado para el futuro.